Hoy en CineEgital.tv platicaremos acerca de Slider 1 de Edelkrone Hola que tal como están, soy Luis Amas de CineEgital.tv Y el día de hoy vamos a platicar acerca de este Slider que tengo aquí. Este es el Slider 1 de Edelkrone, un Slider ultra compacto como pueden ver, más o menos mide como 20 centímetros. Es un Slider que por su tamaño nos permite viajar con él sin ningún problema. No tenemos el tema como con otros Sliders de escoger entre llevar una cosa u otra, sobre todo si estamos viajando. Ya que es sumamente ligero, si se fijan, más o menos mide como un centímetro por 5 centímetros de ancho por 20 de alto. Y esto hace que quepa perfectamente bien en nuestra maleta en el caso de que estemos viajando. Uno de los problemas normales con la mayoría de los Sliders es que el tamaño es muy grande. Entonces, si viajamos, si tenemos espacio limitado para mover el equipo, como es el caso de nosotros en la mayoría de las ocasiones, terminamos eligiendo entre llevar o una cosa o la otra. Entonces, en muchas ocasiones Sliders como el Alex o como el Slider de Kessler, también quedamos en la oficina pero no tenemos la posibilidad de moverlos en un avión, en una motocicleta, etc. Este, al ser tan compacto, nos permite colocarlo sin ningún problema dentro de la misma maleta con el tripié. En este caso, está montado sobre el Benro Aero 4, que es uno de los tripíes que utilizamos para viajar porque es sumamente compacto y no nos estorba y nos da la flexibilidad de poder tener el Slider en todo momento. El Slider tiene dos controles laterales. El primero de ellos es un candado, el cual nos permite bloquear el cabezal o el carrito en el Slider. Entonces, dejamos el Slider todo el tiempo montado en nuestro tripié y en el momento en el que lo necesitamos, simplemente lo liberamos y entonces podemos hacer el movimiento. Y del otro lado, tiene un control de fricción. Este control de fricción, para lo que nos sirve, si nosotros lo liberamos completamente, el movimiento es sumamente fácil, no tiene ningún tipo de tensión, pueden verlo aquí. Pero si yo hago el ajuste y le agrego tensión, hace que mover el cabezal sea un poquito más difícil y al ofrecer esa tensión hace que el movimiento sea mucho más fluido. Entonces, tenemos tanto la opción de poder dejarlo completamente libre si nosotros queremos o agregar cierto movimiento y cierta tensión para hacer que el movimiento sea más fluido. Ahora, ustedes se preguntarán lo mismo que nosotros nos preguntamos cuando decidimos comprar este equipo. Es qué tanto podemos hacer con un espacio de recorrido tan pequeño, partiendo del punto que la mayoría de los Sliders miden 90 centímetros, 50 centímetros, etc. Y este es tan pequeñito. Para efectos de mostrarles más o menos lo que se puede hacer, vamos a ponerles aquí unas imágenes de algo que grabamos, utilizando la FS5 y el Slider. Y como pueden ver, el movimiento es muy fluido. Obviamente no se compara con los 90 centímetros de recorrido que tenemos en un Slider tradicional. Sin embargo, podemos lograr tomas bastante interesantes y darle cierto dinamismo a las mismas utilizando este recorrido que, aunque en apariencia es muy corto, nos permite darle un valor adicional a las imágenes y, sobre todo, tenerlo siempre con nosotros. Entonces, eso ya hace una gran diferencia. Nosotros podemos moverlo en el caso de que nosotros decidamos hacerlo. Y como en este caso, combinarlo, si lo combinamos con un lente con un 50 milímetros, el movimiento es obviamente mucho más exagerado. Si lo combinamos con un lente como el 24, como el que estaba al final, el movimiento es obviamente mucho menor. Si nos vamos a lo mejor a un 85, el movimiento va a ser mucho, mucho mayor. Retiramos ahorita el Slider del tripié para que vean más o menos el tamaño. Como se los comento, es sumamente compacto, el perfil es muy, muy bajo y cabe en nuestra mochila, cabe en la mochila del tripié y lo podemos llevar con nosotros en cualquier momento sin ningún problema y tener la ventaja de poder darle un valor adicional a nuestra producción sin ningún problema. El equipo este cuesta 199 dólares. Está disponible en Amazon, está disponible en V&H. Creo que también ya vende directo Edelkron. E incluso Edelkron tiene un módulo que se puede colocar en la parte de aquí abajo para motorizar el Slider, hacer timelapses, ese tipo de cosas y darle una funcionalidad adicional. Ese módulo nosotros no lo tenemos, solamente compramos el Slider. Como se los cuento, 199 dólares cuesta y está disponible en todos estos lugares. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias. Adiós.